Si se la saben, la vamos a cantar con nosotros, ¿ok? Vamos haciendo el amor Y después te vas Si crees que no te convengo ¡Ese chiflido! Vamos haciendo el amor Y después te vas Si crees que no te convengo ¡Uy! Solo una vez más Quiero hacerte mía Porque a eso vengo Si se descompuso Esta relación Pues no la arreglamos Solamente hacemos De nuevo el amor Y después Nos separamos Vamos haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo fue equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos haciendo el amor Para despedirnos De buena manera Que al final de cuentas No eres la primera Que se va con otro Pero no me importa Yo mismo les pago el boleto A los dos Y si me olvidas Y si me olvidas No más acuérdate Vamos haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo fue equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos haciendo el amor Para despedirnos De buena manera Que al final de cuentas No eres la primera Que se va con otro Pero no me importa Yo mismo les pago el boleto A los dos Vamos haciendo el amor Y después te vas Si crees que no te convengo Mija Vas a ver ese chiflido Ese chiflido Y donde están Los decepcionados Con la mano arriba Los decepcionados Los toques Sé que nada pasará Si mañana No me ves Tú tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Por madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Por madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¡Esa es de fría! ¡Nos toques! Vamos Haciendo el amor Y después